El resolutivo contenido en este punto de acuerdo resulta insuficiente toda vez que no garantiza que el Instituto Federal de Telecomunicaciones emprenda nuevas campañas publicitarias destinadas a criminalizar el derecho humano a comunicar. El artículo segundo constitucional señala claramente que hay responsabilidad del Estado establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación en los términos que las leyes de la materia determinen. El IFT no sólo no ha garantizado el precepto constitucional, sino que ha cedido a las presiones de empresas privadas para criminalizar el derecho constitucional de las comunidades a comunicar. Por otro lado, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no establece infracción alguna en la prestación del servicio de telecomunicaciones o radiodifusión sin concesión. Sin embargo, en el contexto de la campaña Se busca por robo, se incautaron equipos de transmisión, lo cual viola el artículo séptimo constitucional en el que se advierte que en ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumento de delito. Con la política implantada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, también se ha pasado por alto el marco jurídico internacional, como es el caso del artículo 16 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que señala que los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación. En la Cámara de Diputados, en el marco del Foro Nacional, marco legal y experiencias de las radios comunitarias e indígenas organizado por Morena, comunicadores comunitarios e indígenas de diferentes estados de la República, denunciaron la criminalización de la que son objeto por parte de las autoridades, misma que atenta contra la libertad de expresión y violenta su derecho humano y constitucional a comunicar. Si el IFT busca fomentar la regularización de las radios, tiene la obligación de emprender campañas y programas de forma consecuente con los principios internacionales de los derechos humanos, sin criminalizar el derecho de las comunidades a tener medios de comunicación propios. Cuando los términos de libre mercado y competencia efectiva son incorporados ciegamente en sociedades históricamente marcadas por la desigualdad de oportunidades y la discriminación, el resultado no es, como algunos prometen, el de mayor justicia y desarrollo, sino la perpetuación de la desigualdad. Es esta la situación en la que se encuentran las radios comunitarias e indígenas. Por lo tanto, mi propuesta para este resolutivo es la siguiente, único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones a que lleve a cabo programas de orientación para las radios comunitarias e indígenas con acciones afirmativas, evitando su criminalización y que permitan garantizar el acceso de las comunidades a los medios de comunicación en su lengua materna para que en el marco de la ley se promueva la inclusión. Es todo. Gracias.